Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal mis amigos? Recibe hoy mi saludo como también mi bendición y quiero invitarte hoy para que abras tus ojos y puedas ver las bendiciones de Dios. Quiero invitarte hoy para que abras tu corazón y experimentes el poder sanador de Cristo Jesús, nuestro Dios. Y quiero invitarte para que abras tu alma, para que abras tu vida y te dejes inundar del gozo eterno de Dios. Hoy, hoy quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez en la vida has deseado conocer a una persona? Ya sea porque simplemente le admires, le respetes o porque esa persona inspire cierta confianza y agrado en ti. ¿Sabes algo? Hace un par de años yo recuerdo, tenía el gran deseo de ver al Papa Francisco. Y quería verle porque pienso que es un hombre escogido por Dios como vicario de Cristo para llevar la iglesia hacia nuevos destinos. Porque realmente es un hombre que me ha impactado en su forma de ser como también en su lenguaje para hablarnos acerca de la grandeza de Dios. Y el Señor, que todo lo hace bien y que siempre escucha nuestras oraciones, me dio la oportunidad de conocer al Papa Francisco. Y tengo que admitirlo, que aunque fue un encuentro corto, aunque fue un encuentro breve y solamente tuve la oportunidad de cruzar quizás un par de palabras con él. Sin embargo, aquel encuentro me impactó. Aquel encuentro tuvo una influencia positiva en mi vida. Claro que sí. Y tengo que decir realmente que me inspiró. Me inspiró a ser mejor cristiano, a ser un mejor sacerdote, a ser un mejor pastor. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque hoy la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo del 7 al 9, nos habla acerca de Herodes Antipas. Sí, Herodes Antipas, recordemos, era el hijo de Herodes el Grande, aquel que había dado la orden de matar a los niños inocentes. Y cuando Jesús ejercía su ministerio público, Herodes Antipas era el gobernador de Galilea, como también de Samaria y de la región de Perea. ¿Y qué dice hoy el Evangelio literalmente? Que Herodes estaba perplejo al escuchar muchas cosas que se decían acerca de Jesús. Había muchas especulaciones, muchas opiniones diversas, diferentes acerca de Jesús. Había quienes decían incluso que Juan el Bautista había resucitado. Y claro, esto tenía perplejo a Herodes Antipas, porque recordemos, él había dado la orden de decapitar a Juan el Bautista. Y ahora parece ser que Juan el Bautista había resucitado y estaba haciendo milagros. Otros decían que Elías había regresado. Recordemos que dice la palabra de Dios en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 11, que Elías fue arrebatado, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y según la profecía, él regresaría antes de que llegara el Mesías. Pero también otros decían que era alguno de los profetas grandes del Antiguo Testamento que había resucitado. Caso Moisés, por ejemplo. Así que todo esto mantenía a Herodes Antipas en cierta perplejidad. Estaba confundido. Y dice el Evangelio que deseaba verle. Óyelo bien, dice la palabra de Dios literalmente que buscaba verle. ¿Pero por qué Herodes Antipas, que era un hombre tan cruel, buscaba ver a Jesús? Simplemente por curiosidad. Óyelo bien, por curiosidad. Porque él deseaba que Jesús, que era un hacedor de milagros y era la fama que Jesús tenía, hiciera un milagro para él. Así que buscaba verle. ¿Sabes algo? Se le cumplió ese propósito. Se le cumplió ese propósito precisamente en la mañana del día de la crucifixión de Jesús. Cuando Pilato le envió a Herodes a Jesús y dice el Evangelio en Lucas, en el capítulo 23, versículo 8 y siguientes, que en ese momento este hombre, Herodes Antipas, se llenó de felicidad. Se emocionó. ¿Por qué? Porque desde hacía mucho tiempo quería ver a Jesús. Pero ¿sabes algo? Lo más triste, lo más irónico. Aunque tuvo la oportunidad de ver a Jesús y se encontró con Jesús, sin embargo su reacción fue muy diferente. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que lo despreció, óyelo bien, y se burló de él. Y eso lo encontramos en Lucas 23, 11. Lo despreció y se burló de él. Eso es lo más triste para mí. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso, si a veces nosotros nos encontramos con una persona, en el caso mío, cuando me encontré con el Papa Francisco, y este hombre me impactó tanto y me dejó una sensación de tanta paz, yo digo, Dios mío, ¿te imaginas lo que es haber estado en la presencia misma de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador? Y sin embargo, aunque Herodes tuvo ese encuentro con Jesús, aunque Herodes lo vio, sin embargo, no lo impactó. Sin embargo, no se dejó transformar. Sin embargo, no produjo en su ser interior un cambio, una transformación. Porque nunca fue capaz de ver a Jesús como realmente él era, el Mesías, el Hijo de Dios. Para él Jesús simplemente era un hombre famoso, un hombre que hacía milagros, pero nunca llegó a ese reconocimiento y aunque tuvo un encuentro con él, sin embargo, ese encuentro no cambió su existencia, no cambió su vida hacia nuevos destinos. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu encuentro con Jesús? ¿Cómo ha sido tu encuentro con Jesús? Realmente ha sido un cambio real. Realmente ha sido un cambio real. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos encontramos con muchos hombres y mujeres que tuvieron un encuentro real con el Señor. Y a partir de ese encuentro, sus vidas fueron cambiadas, sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron impactadas y tomaron nuevos caminos como también nuevos destinos. Cada encuentro con el Señor nos tiene que llevar a ti y a mí hacia nuevos niveles, hacia nuevos destinos, a tomar un nuevo camino. Hoy el Señor quiere renovar en ti. Óyelo bien. Hoy el Señor quiere renovar en ti su presencia. Hoy el Señor quiere encontrarse contigo en la intimidad, para que desde esa intimidad nuestras vidas puedan ser tocadas, nuestras vidas puedan ser transformadas. Y que en el encuentro con el Señor, realmente tu vida, como también mi vida, puedas ser transformada realmente desde dentro. Y que sea un cambio tan real, que sea un cambio evidente y un cambio permanente. Óyelo bien. Que sea un cambio evidente y permanente. Que los demás se puedan dar cuenta que hemos tenido ese encuentro con el Señor. Porque se notan nuestras palabras, en nuestras acciones, en cada una de nuestras actitudes. No te canses, ni te desanimes de buscar al Señor. No te canses, ni te desanimes de anhelar su presencia. Porque el Señor recompensa siempre nuestra búsqueda. Él lo dice en su palabra. Búscame y me encontrarás. Búscame y me encontrarás. Y cuando tú lo buscas, cuando tú lo anhelas, déjame decirte, se desencadena abundantes bendiciones para tu vida personal, pero también para tu vida familiar y para tu entorno. Qué hermoso es saber que el Señor anhela encontrarse con cada uno de nosotros. Él nos dice en su palabra. Yo tengo planes para ti. Planes para tu bienestar y no para tu calamidad. Y para darte un futuro lleno de esperanza. ¿Sabes algo? Parte del plan de Dios es que tú tengas un encuentro con Él. Parte del plan de Dios es que tú puedas ser dejado. Óyelo bien. Dejarte tocar por Él. Parte del plan de Dios es que tu vida sea transformada, renovada, si tú quieres, por el poder de su infinito amor. Y cuando tú se lo permites a Él, nunca te vas a arrepentir. Porque el Señor te saciará de su presencia. Porque el Señor te llevará a nuevos niveles. Porque el Señor te marcará nuevos caminos, como también nuevos destinos. El Señor recompensará tu búsqueda. El Señor ciertamente te dará un entendimiento espiritual mucho más grande. Te dará un gozo inexplicable. Y solo Dios sabe lo que Él tiene para ti. Pero para que todo esto se pueda dar, primero te tienes que encontrar con Él. Primero tienes que abrirle tu vida a Él. Primero tienes que refrescar tu encuentro con Él. Yo no sé cuándo fue la última vez que te encontraste con el Señor. Pero hoy simplemente quiero decirte, haz de este día un día en el cual te puedas encontrar con Él. Y que tu encuentro con el Señor hoy sea nuevo, sea un encuentro fresco, un encuentro novedoso. Donde el Señor te pueda regalar lo que Él tiene preparado para ti. Y donde tu vida pueda ser tocada y transformada por su infinito amor. Hoy quiero orar, quiero orar por ti. Para que el Señor te bendiga. Para que ojalá puedas experimentar hoy abundancia de Dios. Recuerda que Dios es nuestro Padre. Recuerda que Dios siempre quiere y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y por eso Él nos atrae a su presencia. Óyelo bien, por eso Él nos atrae hacia su presencia. Así como el imán atrae al metal, Dios nos atrae hacia su presencia. Porque somos de Él y fuimos creados para Él. Y lo que más anhela el Señor hoy es bendecir tu vida y bendecirte abundantemente. Dale hoy la oportunidad a Dios de impactar tu vida, de tocar tu vida, de transformar tu vida. Y sobre todo, de llenarte de Él. Que el Señor, que el Señor te dé nuevo carácter. Que el Señor te dé nuevos deseos. Que el Señor te dé nuevos impulsos, nuevas motivaciones, nuevo entusiasmo. Y sobre todo, un nuevo destino y una nueva dirección para tu vida. Y recibe hoy siempre su bendición desde este hermoso lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Amén.